Hola chicos y chicas, yo soy Carl Tropez y estamos aquí en mi cuarto. Yo soy el Gatuno. Saluda, gato. Saluda. ¡He dicho que saludes! Bueno. Hola. Bueno, esta será una serie de noticias gatunas. Pues sí, es raro el nombre, pero ser noticias gatunas. Bueno, yo estoy por aquí, estoy mirando la cuerda, mira, mira la cuerda. Bueno, pues yo estaba pasando por aquí, me llamo Garfield. Garfield, Garfield, Garfield. Estoy mirando a mi pizza que está volando y me quiero sopar un rato. Bueno, sobre las noticias gatunas. Entonces, hay unos vídeos de canciones de una Zuma Eleven que yo les he dado like y todo eso. Y bueno, que estoy mirando abajo, si tengo que mirar a la cámara. Así es. Y bueno, no grabaré mucho sobre Minecraft. O sea, que estaré haciendo el vago, limpiando las patitas, como ahora. Mira las patitas, las patitas. ¿Qué haces mirando a Dios? No tienes que mirar a Dios. Ahí, no, 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 no. Sí, sí, muy bien. Y bueno, sobre estas noticias, no grabaré eso, de momento no grabaré la, o sea, no seguiré la serie de Monster Hunter, esa que estuve haciendo y todo eso. Y el rollo ese. Y haré vídeos de noticias gatunas en Halloween y todo eso, un especial, un especial. Y bueno, este es el fin del primer capítulo de Noticias Gatunas, aunque no han sido en tantas noticias. Y bueno, si le estoy copiando a alguien de vídeos con mi cara, o sea, mi rostro de gato, como Mila Cry. Que hizo unos cuatro, pues lo siento. Y también a PaxBloGamer, que es mi amigo y no quiero confiarle nada más. Solo haré unos pocos capítulos de Noticias Gatunas. Bueno, hasta la próxima. Suscribíos, dadle a like, comentad y me voy a... Hasta luego.